¡Hola, hola! Menudo partido vamos a vivir hoy. Hay muchos factores que nos dicen que hoy vamos a tener un partido para el recuerdo. Esperemos que así sea. No se pierdan ni un segundo de la retransmisión que les traemos hoy. ¡Todo preparado! ¡Dale, Manolo! Saludos y buenas noches. La espera ha terminado y por fin pueden ver un partido más del equipo de sus amores. Pónganse cómodos que empieza el espectáculo. A nadie se le ocurre desactivar los comentarios que ya saben Lama y González les perseguimos. Eliminatoria la octava final de la Copa de España. ¡No te digo nada! Ni te lo digo yo ni te lo dice nadie. Ya está en el campo Sasuna que se enfrentará al Granada. Y en octavos ya empieza a ser importante la gestión de los nervios porque los equipos ya se van viendo más cerca de la final y un descuido les puede dejar en la cuneta sin contemplaciones. Esta es la alineación del equipo de casa como ven en sus pantallas. Si analizamos el once que plantea este equipo vemos que van a formar con el habitual 4-4-2 Paco. Con una línea de cuatro en el centro del campo. Manolo para asegurar la posesión y con dos referencias en el ataque. Tenemos ya sobre la pantalla los hombres que van a jugar por el Granada. Se acabó la incertidumbre ya tengo aquí la alineación Paco. Jugarán con 4-5-1. Tienes buen ojo Manolo y van a desarrollar la variante ofensiva de ese sistema con un medio centro organizador y con dos centrocapistas muy ofensivos. El primer granito de los nuevos cármenes donde juega ahora Granada no fue futbolístico ¿verdad Paco? Poco después de la inauguración en el 95 el estadio se utilizó para la ceremonia de apertura del Mundial de Esquí Alpino en el 96 que se celebró en Sierra Nevada. Un estreno internacional por todo lo alto. El árbitro ya ha marcado el principio de este encuentro octavos de la Copa de España. Es la hora de que los dos equipos demuestren si están interesados en la competición de verdad. Entra en zona peligrosa y la cosa queda en nada. Lozano entrega la pelota para Soldado. Se la pone el espacio. Ese centro va al área. ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarla! El portero ha desviado el tiro pero no lo suficiente y el tanto sube al marcador. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden 1-0. ¡Qué volea también ejecutada! ¡Adrián! Puede haber peligro. ¡Qué poquito les ha durado la alegría a Paco! El empate vuelve al marcador. Con qué facilidad les han neutralizado ese gol a favor. Van a los primeros minutos trepidantes. Esto tiene que reaccionar, Paquito. Apenas les ha afectado el gol y esta es la muestra. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Un golito para cada equipo. 1-1 en el luminoso. ¡Avanza con decisión! Montoro. Busca en el hueco por arriba. ¡Avanza con decisión! ¡Suelto! ¡Soldado! Da la impresión de que el delantero le ha pegado mordida. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. ¡Vaya tiritos ha arrancado el colega! ¡Madre mía! Peor imposible. El míster está tirándose de los pelos. Le roba a la bola con una gran entrada. ¡Losano! Montoro. ¡Jugada interceptada! ¡Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie! ¡Ahí lo tiene! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No será gol! El juez de línea levanta la bandera y marca el fuera de juego. Ya están viendo ahí una vez más este gol anulado. Viendo la repetición, yo diría que el línea era acertado. ¡Gracias, Antonio! ¡Machis! ¡Las ponen al hueco! ¡La pelota queda libre y la pierden! ¡Machis! ¡No te despisen ahora que puede llegar el contraataque! ¡Y el equipo rival es con libre directo y la posición es de lo más prometedora! ¡La posición es buenísima para un especialista! ¡Y ojo que puede poner a su equipo por delante! ¡Esa falta no va a miedo! ¡Machis! 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 ¡Puede avanzar sin problemas! ¡Parece que va a centrar! ¡Se disponen a sacar desde la banda! ¡Qué intercepción también medida! ¡Se ha lanzado en solitario de momento! ¡Está imparable! ¡Pueden tomar ventaja! ¡La rapidez de reflejo que nos acaba de mostrar este portero es extraordinaria! ¡Se ha movido con una rapidez felina que ha sorprendido al atacante! ¡Saque de banda! ¡Ese pase no ha llegado a su destino! ¡Adrián! ¡Nadie consigue pararlo! ¡Tira puerta vacía! ¡Gol! 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 Con este gol se adelantán en el marcador pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa! ¡Esto es lo que nos gusta! ¡Igualdad! ¡Juego reñido! ¡Alternancia en el marcador! Dos contra uno de libro Que si tuya, que si mía Y pam, al fondo Qué penita me dan los porteros en estas jugadas Parecen patos mareados Pero qué se le va a hacer El pobre ha hecho lo que ha podido Fíjate en el gesto del entrenador Manolo se nota que está contento con el juego del equipo El Osasuna es el ganador momentáneo de este partido Para Osasuna de Pamplona Con el 22 Adrián Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina Ataca al equipo contrario Entrega la pelota para Soldado Está buscando apoyo O en balón a la zona de peligro Atención que va buscando el empate Gol, 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 gol Ahí está el gol del empate Sube la emoción Ahí está la repetición Mira Manolo que bien se coloca para el disparo Desde ahí poco margen de error Y la verdad es que estuvo muy fino Y vuelven a empatar Menuda montaña rusa de emociones Con el 9 Soldado Adrián Sigue tocándola Ellos tienen fe en su juego Pelota aérea Al espacio Penetra como una flecha Hacia la meta enemiga Y providencialmente Resvía el tiro Le ha faltado el canto De un duro para notar Adrián Buena ocasión para adelantarse Tiene que ser gol Y gol Y Laza Y llega el gol que pone el equipo por delante Paco De momento Puede suceder de todo Mucho partido Y muchas cosas que pueden pasar Esto para nada es definitivo Han resuelto las mil maravillas Desde el ataque Han aprovechado su ventaja numérica Y han dejado al portero descolocado Bien jugado Sin duda Los primeros 45 minutos No van más de sí El gol les pone por delante Y además En un momento para mí Paco Clave Hombre Barolo al borde Del descanso Van a meterse en la caseta Sabiendo que están haciendo las cosas bien Y saldrán a tope Tras la reanudación Es el centro Valaria Adrián Qué poquito les ha durado la alegría Paco El empate Vuelve al marcador Con qué facilidad Les han neutralizado Ese gol a favor Manolo Vaya tirito Se ha durado el colega Madre mía Peor imposible El bíster está tirándose de los pelos Ahí lo tiene Gol, gol, gol Nadie consigue pararlo Tira puerta vacía Gol, 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 gol Con este gol se adelanta Buen balón a la zona de peligro Atención que va buscando el empate Gol, 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 gol Ahí está el gol del empate Sube la emoción Una ocasión para adelantarse Y gol Lazo Y llega el gol que pone el equipo por delante El segundo tiempo de estos octavos de Copa de España Ya está en marcha, señoras y señores Bueno, veremos si los entrenadores Han sabido mentalizar a sus jugadores bien Para lo que queda de partido, Manolo Ha decidido que se sobra y se basta Él solito Envía lejos el cuero Balón arriba Puede haber peligro Ha bloqueado justo delante de la portería Este contraataque no tiene mala pinta Es una buena ocasión Atención porque el balón pega En el travesaño Y la pelota aún no ha salido, Manolo Ojo que el Dortmund confirma un nuevo fichaje Los fichajes siempre ilusionan, Manolo Y en el caso de este Seguro que les permite dar un salto de calidad Bernardo Fulquier Qué bien juega el Granada Ese Yogo bonito Puertas Montoro Soldado Dispara ahí Vaya tiro Se va afuera por kilómetro Eso termina en los pies del rival Prueba el pase por alto Puede crear problemas Y sigue avanzando Falta directa El árbitro lo tenía muy claro Esta vez no habrá cartulina Pero los gestos de advertencia Han sido claros Sí, le ha puesto una crucecita en el nombre Cuidado A ese centro va la olla Y tendremos córner Casi marcan y ahí tenemos la jugada de nuevo Balón en juego que saca al área El portero la envía lejos Ha querido empalarla con toda su alma Pero le ha dado del revés En esas situaciones hay que intentarlo Porque si la volea te sale bien Suele acabar en golazo Estarán esperanzados Porque están teniendo ocasiones para remontar El único pero es que no las están metiendo Para los despistados Un recordatorio de EA Sport El próximo encuentro de los locales Lo veremos en la Liga Santander Horrible el pase que acaba de hacer Adrián Nada ni tres pases ha dado Entrega la pelota para Soldado Ojito con ese pase arqueado Intenta el disparo Gol, 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 gol Ahí está el gol del empate Sube la emoción El balón ha pegado en la madera Qué susto nos ha dado Imagínate al jugador Podría haber rebotado fuera de la línea de gol Pero ahí ha tenido suerte Otra vez volvemos al empate Estamos disfrutando de un magnífico encuentro En el que ninguno de los dos equipos consigue Despegarse en el electrónico Tiene mucho terreno libre por delante A ver quién remata el centro en el área Se acaba el peligro con ese despeje Puedo adelantar al equipo Ojito que aún pueden remacharla La pelota ha tocado al nombre de la defensa Antes de salir Y por lo tanto Saque de esquina El saque de esquina Valeria Vaya churro de tiro Oye Paco ¿Qué nos puedes decir acerca del próximo partido del Granada? Se las va a ver con el Levante En su siguiente encuentro en la Liga Santander Me parece un encuentro muy igualado El equipo se ha colado ¡Y gol! Con este gol se adelantará en el marcador Pero el partido está parejo Y puede ocurrir cualquier cosa Esto es lo que nos gusta Igualdad Juego reñido Alternancia en el marcador Aquí vemos lo bien que le han buscado las cosquillas a los defensas Este gol Paco va a hacer daño Y tanto Ambas afiliones ya daban por bueno el empate Pero haría falta otra gran sorpresa Para que el encuentro no termine así Saque de banda Que es casi un córner Con las manos Nadie le molesta para colgarla Se quita el balón de encima Está con ganas de dar guerra Presiona bien y le roban la cartera al rival Ataque cortado Consiguen recuperar el cuero Fulquier Puertas Ese tiro irá al top ten de las pifias El balón cambia de dueño Saque de portería Salió por la línea de fondo Hay entendidos que dicen que no importa jugar fuera o lejos de casa Ni idea tienen Mira esta afición Su equipo lo está pasando mal para conservar la victoria y siguen animando El balón se pierde por el lateral Pues si van a mover el banquillo Tenemos cambio El balón se queda sin dueño El balón se queda sin dueño Vamos a ver que nos deparan estos últimos minutos Porque la emoción está servida Buena entrada del defensa Paco, este partido tiene un ritmo impresionante Que máquina los jugadores No te lo parece Es que de verdad Me canso solo de verlo Sí Manolo El partido está precioso Hay ocasiones para los dos Despliegue físico Es que lo tiene todo Bernardo Eso es Nos están desesperando Y tal vez metan el gol del Igualap Lo que ha fallado solito Delante del portero Increíble Manolo Yo creo que le ha podido la presión Es normal que haya fallado algo tan fácil Entramos ya en tiempo de descuento ¿Cuántos añade? El descuento será de tres minutos No sé qué te parece hermano Como siempre te estás quejando Gracias Antoñito Fulquier El empate aún es posible Pero tienen que darse prisa Esto está que se acaba Y ahí está el pitido final Ahora veremos quién ha conseguido lograr La clasificación Para la siguiente ronda Ha estado emocionante la cosa Seguro que la hinchada del equipo Que ha acabado ganando Habría preferido un partido con menos suspense Pero por mí Que todas las eliminatorias sean así Su partido hoy ha sido Creo que para enmarcar Paco Partido casi perfecto para él Los golitos y triunfo del equipo Ya puede irse feliz Ese centro va al área Adrián Adrián Qué poquito les ha durado la alegría Paco El empate vuelve al marcador Con qué facilidad Les han neutralizado ese gol a favor Nadie consigue pararlo Tira puerta vacía Gol, 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 gol Ahí está el gol del empate Sube la emoción Una acción para adelantarse Gol, 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 gol Y llega el gol que pone el equipo por delante ¡Ojito con ese pase! ¡Arqueado! ¡Intenta el disparo! ¡Se ha colado! ¡Y gol! ¡Lazo! ¡Con este gol se me va a dar!